...y seguimos comprometidos con esas causas. Hoy les tengo una invitación para que asistan al último fin de semana del segundo festival del Centro Cultural Gabriel García Márquez, Visiones de México en Colombia. Los asistentes al festival se encontrarán con la gran fiesta de cierre de este evento, que durante más de 15 días reunió a más de 32 invitados internacionales y colombianos para vivir la cultura del país azteca en un solo lugar. El festival cuenta con una muestra gastronómica, tequila, música y una exposición de pintura contemporánea. Y hablando del festival, uno de los invitados especiales fue Baruján Vodganian, rumano, miembro del Parlamento de su país y autor del Libro de los Surros. Es una narración del genocidio de 1915 contra los armenios, la historia de los interminables grupos de gente deportada a los círculos de la muerte en un desierto de la región, y la historia de los armenios que tomaron el camino del exilio. Y un dato adicional, es el libro que actualmente se está leyendo el presidente Juan Manuel Santos.